El FMLN intensificó su trabajo territorial, visitó el municipio de Villa Dolores, en Cabañas. Sé que va a ser nuestro futuro presidente, un presidente luchando para todos, un presidente luchando para toda la gente más necesitada. El presidencial del FMLN aseguró que por su origen y formación académica se identifica con los productores. El candidato presidencial del FMLN también ofreció mayores oportunidades para la juventud de Villa Dolores. Eso significa traer a la universidad aquí a Villa Dolores, traer la educación aquí a Villa Dolores y que no ustedes se tengan que ir hasta San Salvador a buscar los estudios. Para que los jóvenes puedan estudiar aquí, no solo el bachillerato, sino su carrera universitaria. El oriente del país también fue visitado por el candidato. Expresó a los habitantes del municipio de Jiquilisco que va a ejecutar varios proyectos para desarrollar la zona oriental y costera del país. Ángel Iraeta, Cadena Megavisión.